¡Hola, Scorpio! Hoy es martes 31 de octubre de 2017 y para los que tengáis creencia wicana, hoy es samain. Para los que tengáis creencia anglosajona, hoy es Halloween. Y para los católicos y cristianos, hoy es la noche de los difuntos. Es un día muy especial para solicitar protección al universo o a nuestras deidades en las que creamos, así que en el día de hoy intenta mantener un pensamiento productivo, positivo y de gratitud con los demás. De esa forma, el universo o tu deidad te corresponderá con las mismas capacidades para ti. Y ahora vamos con tu día porque hay cambios de trabajo, quizás mudanzas, actividades de todo tipo y muchas cuestiones que deberás resolver a última hora. Estarás muy ocupado ocupada y en el amor de flor en flor. Este martes, si te propones ser próspero y tener el dinero que necesitas, lo materializarás en tu vida porque entonces estarás canalizando tu energía de una forma adecuada y positiva. Tu vida en pareja necesita de una inyección de optimismo y frescura, algo que podrás darle con solo cambiar un poco la rutina diaria. En tu trabajo las cosas marchan bien, pero no te distraigas en cosas irrelevantes. Si dedicas tu tiempo y energía a resolver cuestiones de poca monta, estarías dilapidando tus recursos humanos e intelectuales. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, con un poco de esfuerzo por tu parte, podrás establecer un horario adecuado que te permita practicar deporte, descansar y no saltarte las comidas. El equilibrio interior en tu vida se manifiesta en forma de salud, tanto mental como física. En el trabajo, esta semana, pon a funcionar un nuevo reloj vital, acostándote una media hora antes y aprovechando ese tiempo temprano en la mañana para no salir apresuradamente de tu casa y así evitarte las ansiedades y tensiones del tráfico. Y ahora toma nota de tus números de la suerte, porque hoy te rigen el 8, el 31 y el 43. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números distintos. Y ahora en el amor, si no tienes pareja, no te inquietes, todo llegará a su debido tiempo. No olvides que cuando hay planetas retrogrados, ciertas cuestiones se dilatan, tardan un poco más en venir, pero no se vuelven imposibles. Si ya tienes pareja, procura controlar los ánimos y los comentarios que puedan salir entre ambos porque esas tensiones podrían multiplicarse. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu excelente día.